Somos Los amantes de locura Envueltos en la ternura De un instante de placer Somos Un hombre y una mujer Embragados de alegría Clandestinos El querer Somos Una habitación oscura Cómplices inataoras Si el amor quiere Volver Somos Dos amigos sin fronteras Queriéndose a su manera En el reino Del Edén Somos Un café por la mañana Somos Unas ganas De volver Somos Un abrazo en la ventana Y un sueño De amanecer Somos Una flor cruzando el río Somos Somos Una barca de papel Somos El romance y el rocío Eso somos Tú y yo Mujer Somos Una habitación oscuras Cómplices inataoras Si el amor quiere Volver Somos Dos amigos sin fronteras Queriéndose a su manera En el reino En el reino del Edén Somos Un café Por la mañana Somos Somos Unas ganas De volver Somos Un abrazo en la ventana Y un sueño De amanecer Somos Somos Una flor cruzando el río Somos Una barca de papel Somos El romance Y el rocío Eso somos Tú y yo Hey Mujer Somos Somos Una flor cruzando el río Somos Una barca de papel Somos El romance Y el rocío Eso somos Tú y yo Mujer Somos Somos Los Somos 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 Om Somos Somos Gracias por ver el video.